BC Comics ¡Bienvenidos, titanes! ¡El hogar de los más grandes superhéroes de todo el mundo! ¡Wow! Batman estuvo aquí. ¡Saludos, titanes! Me alegra que pudieran venir a nuestra celebración. ¡Felicitaciones, Mujer Maravilla! ¡Ay, habla más fuerte, Cyborg! La mujer está cumpliendo 80 años, ¿entiendes? ¡Oh, sí, lo siento! ¡Felicitaciones, Mujer Maravilla! ¡Basta con eso! Que tenga 80 no significa que sea vieja. Ahora, si me disculpan, tengo que dar un importante anuncio. ¡Atención, todo el mundo! ¡Atención! Como ya saben, Mujer Maravilla está de aniversario hoy. Y para honrar este día, publicaremos una edición especial del aniversario 80 de... ¡La Mujer Maravilla! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero eso no es todo. También queremos revelar... ¡El salón de conferencias Mujer Maravilla! ¡Vaya genial! ¡Eso sí que está radical, amigo! ¡Ahora que comience la fiesta! ¡Bah! ¡Bah!